Y yo, Lambón en el aire a mi hermano Julio, esto no puede ser. Colmar la costumbre con Abigail y la bella Ivonne Ferreira. Así es, señor Bo, un saludo muy especial a todo el pueblo dominicano, a la diáfora, a donde quiera que se encuentren los dominicanos. El abrazo fraternal de los que estamos aquí, en el show del mediodía, el show que sale para todos. Banco de Reserva, el mejor banco de la República Dominicana. Banco de Reserva, ahí sus reservas están seguras. En el Banco de Reservas de la República Dominicana. Señores, y aquí en Dominicana es donde se ven las cosas que no se ven en cualquier otro lado, y sobre todo en política. Porque sucede que usted lo ve, no porque la sociedad civil, no porque a nosotros hay que darnos participación. Y sucede que cuando se meten en la discreción de la reunión bajo techo, en aire acondicionado, lo que quieren es que le coloquen giste para que lo represente. Mientras que al pueblo le dicen que no quieren cargo, oiga bien, al pueblo le dicen que no quieren cargo en la Santa Corte, ni en la Contraloría, ni en la Junta Central Electoral. Sus abogados, muy buenos por cierto, llevan su currículo y lo presentan para que los escojan a ellos. Por lo menos voy a hablar del vocero, del vocero del PRM, en la Junta Central Electoral. El hombre que dirigió todo el proceso del PRM, la Junta Central Electoral. El PRM no quería que él participe, y es un tipo serio e inteligente y bueno. Es del PRM y creo que si se va a bailotear los jueces, los miembros de la Cámara de Cuentas, y él es uno de ellos, él tiene todo el derecho. Bien. ¿Pero de quién tú ahora? Marte Piantini, que está solicitando, y hay otros abogados del PRM que desafiaron el mandato y están queriendo insertarse en la Santa Corte. ¿Por qué? Pero eso debe ser negociado. Porque los jefes, espérate, los jefes querían negociar a ellos. Rogelio Henao y Kikantum. Negociado políticamente me refiero. Querían negociar cargos ellos. Estamos hablando de política. Claro, de política. Pero aquí es el único país que política se negocia. No, porque la sociedad tiene que ponerse de acuerdo quién va a ponerle las posiciones y tenemos que decidir la manera y la forma. Aquí hay estamentos que están claros para poner. Por ejemplo, el Senado constitucionalmente tiene la facultad de escoger la Cámara de Cuentas y los jueces de la Junta Central. Roberto Rosario califica para permanecer en la Junta. Para mí sí. Como el que más. Roberto Rosario podría calificar. Como el que más. Roberto Rosario podría calificar. Tiene derecho a hacerlo. Y de hecho lo postularon y está inscrito ahora. Yo desde el principio he dicho y lo sostengo y creo que esa sí podría equivocarme en el camino. Que eso no es más que una estrategia PLDista. Insisto que no es Roberto Rosario. Porque Danilo es un político 24 horas y sabe perfectamente que no sería lo más conveniente para el PLD. Y tampoco es el candidato del PLD. Uite lo que se metió. Simplemente, perdóname Cráez, termino rápido, por favor. Y simplemente ellos están como estrategia postulándolo para sacar entonces el candidato que es de la preferencia tanto del presidente Danilo Medina como del secretario general del partido. Bueno, digo yo, con Getúro y hoy podría estar equivocado. Pero puede no ser él, puede no ser él. Y va lo que preguntó si califica. Bueno, y yo estoy... Y todo abogado en ejercicio, y más el que pues califica. Ahora que lo escoja... No importan los cuestionamientos. No solo que lo escoja, que lo escoja la conveniencia política de cara al proyecto de Danilo que ya está en reelección, de cara a eso. Ustedes vieron lo que pasó ayer, que dejaron sobre la mesa para la próxima junta, ¿verdad? Lo que pidió la embajada de los Estados Unidos, ¿verdad? Correcto. El control del registro civil dominicano. Y la decisión fue cuatro votos de que se dejen sobre la mesa para que eso lo decida la próxima junta. Y Roberto Rosario se abstuvo. Pero ¿cómo un Estado internacional le pide registro civil a otro Estado? ¿Cómo? No, no, no. Pero es una cosa impensable. El registro civil, no un Estado. No, no, eso no está correcto. Eso no... Eso no es una buena circunstancia. Ese es el problema. Entonces, eso es el problema. Ese es el problema de las posiciones que ha subido Roberto Rosario. Ahora yo no... A mí, Roberto y a cualquiera que ponga ahora, quien tiene la facultad para escoger los miembros de la Junta Central Electoral es el Senado de la República. Ningún otro estamento. No importa que lo presida Agrippino, el Cardenal, los empresarios. Es un Senado que representa una sola... Pero ese es el Senado que es mayoría peledeísta. Entonces, todo eso podría ser muy bonito y muy institucionalista a aquel Senado que es mayoría que lo escoja. Pero sabemos perfectamente, sabemos perfectamente que sobre ese Senado aquí se decide... Ahora, ¿quién va a dar al país a darle todos los poderes a un solo partido? Eso no es la democracia. Bueno, pero también se tiene el poder de comprar todos los poderes. Hay que decir que esa Junta que está ahí, que fue la última Junta escogida, fue fruto del consenso con esos partidos. Por eso digo, el diálogo político. Oye, no se le puede cuestionar. Cuando Hipólito estaba, que yo estaba ahí, Hipólito escogió su Junta. Palaguer siempre escogió su Junta. Es verdad. El único partido que negoció con los otros fue el PLD. Entonces, al PLD, y yo no soy peledista, todo el mundo lo sabe, no estoy afiliado al PLD. Ahora, el único partido que se sentó a repartir los cargos de la Cámara de Cuentas, que lo escogía el Senado y de los jueces de la Junta, fue el PLD. Ahora yo pienso que pueden hacer lo mismo, consensual. Ahora no permitimos que Genado lleve a su gente, como lo dice la Cámara de Cuentas, para negociar. Igualito que el PLD consensual, lo de las altas cortes, ahí sí hubo participación de todo el mundo cuando lo hizo el expresidente Leónel Fernández. Por Dios, vamos a ver las cosas por su nombre. Y vamos a dejarnos. Usan el poder, lo usan con los recursos, lo usan para manipular y la gente se deja, simplemente. Es mejor arriba con presión y no abajo con depresión. Ni te luce porque tú estás abajo. Ni te luce, ni te luce.